amigos bienvenidos a estilo gracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino querido estilócrata seducir a una chica puede ser una tarea difícil pero hacerlo sin tocarla es un arte para esto debes ser muy inteligente recuerda que las mujeres son muy emocionales es por eso que tienes que acceder a sus sentimientos no basta con gustarles físicamente y si eres bueno tampoco eso será necesario la mayoría de las chicas pueden llegar a ser terriblemente difíciles es por esto que seducirla no es una tarea fácil sobre todo porque las técnicas que pueden funcionar para una mujer no funcionan igual de bien para otra son muchos los errores que se suelen cometer por desconocimiento de cómo trabaja la mente de la mujer y de cuáles son las diferencias con respecto a los hombres en cuanto a que les emociona o excita estilócrata no nos cansaremos de repetirlo las chicas son totalmente diferentes a los hombres ellas detectan detalles que ni siquiera percibimos ni aunque quisiéramos es por eso que para seducir a una chica sin tocarla deberías prestar atención a los siguientes consejos uno con tensión en el ambiente es el típico tira y afloja a las mujeres les gusta que les den y les quiten esto las lleva a un estado de tensión increíble el poder enviarles mensajes de que las deseas y luego bajar el tono la saca de control los inicios de toda relación amorosa están impregnados del juego de la seducción es algo instintivo surge cuando sientes interés o atracción sexual por alguien podríamos decir que la causa de esta ingeniería emocional no es otra que el intento de mantener el interés y el deseo de la otra persona la seguridad y la rutina devoran el deseo por lo tanto el estira y afloja se muestra como una forma de sostener la efervescencia sexual así en teoría cuando uno se muestra huidizo el otro se ve forzado a desplegar su juego de seducción y de esa manera se reaviva la llama entre ambos si lo haces bien puede ser un círculo virtuoso por supuesto no debes abusar 2 usa tu visión seductora una chica reconocerá de inmediato tu comunicación visual así que si deseas seducir a una chica con una comunicación visual seductora aquí algunos consejos que pueden ayudarte incluso si es tu amiga o conocida mantén y retira tu mirada cuando salgas con ella o la veas hazlo durante 8 a 10 segundos para que el gesto sea realmente efectivo así le estarás transmitiendo que estás interesado en ella no es una ocurrencia estilócrata el cerebro requiere ese lapso de tiempo para interpretar un mensaje gestual con claridad luego una vez declarada la intención y mensaje para seducir retira tu mirada de esta manera siembras curiosidad atracción y deseo después de mostrar la comunicación visual no debes olvidar relajar las cejas o sonreír recuerda que una mirada directa es capaz de provocar reacciones erógenas magnéticas en quien las recibe acelerará su ritmo cardíaco y actividad cerebral dos factores decisivos en la excitación sexual así que aprovecha esta gran arma para seducir y ella caerá rendida a tus pies 3 domina su mente una forma de seducir a una chica sin tocarla es dominar su mente debe saber lo siguiente una chica se siente atraída por un hombre que sepa cómo dominar su mente que la haga reír y que sepa compartir historias interesantes si quieres dominar completamente la mente de una chica entonces tienes que descubrir el arte de contar historias es por eso que debes tener una combinación de curiosidad y diversión después de hacer reír a una chica mientras mantienes la curiosidad por tus historias despertarás naturalmente su atracción por ti y esto te volverá irresistible ante sus ojos 4 se más atento en la actualidad un hombre atento y caballeroso es igual a un hombre anticuado de la misma manera un hombre descuidado y desatento es un mal educado entonces te preguntarás cuál es la manera correcta de comportarse la respuesta es la empatía para hacerlo hay que entender los intereses y la manera de pensar de las mujeres para ello antes de preocuparte por hacerla reír o entretenerla ten en mente que debes escucharla siempre ante todo a veces no quieren ningún consejo o solución sino simplemente que las escuchen es muy importante estar atento a ella y a sus necesidades recuerda que para seducir a una chica ella debe sentir que es la única para ti así que presta mucha atención pero no exageres ya que todo lo exagerado puede espantar las 5 haz que se sienta especial todas las chicas quieren sentir que son especiales y únicas para el hombre que les gusta pero como le muestras que es realmente especial para ti recuerda que las mujeres pueden ser muy demandantes pero sin duda nada las impresiona más que un chico tratándolas como a una princesa a las chicas les encantan los cumplidos y no es de extrañar les hace saber que realmente te importa y la hacen sentir bien consigo misma pero aquí presta mucha atención ya que debes felicitarla tanto por su aspecto como por su personalidad de hecho ellas aman lo segundo más que lo primero es por eso que debes tener cuidado ya que únicamente decirle cosas de su aspecto puede ser contraproducente puede ser demasiado genérico y en lo mejor es apelar a su personalidad tampoco la felicites en exceso podría alarmarse o dar la impresión de que quieres algo de ella a cambio de tu amabilidad 6 se fiable ser confiable es una de las virtudes más importantes que puedes tener ya que si lo eres los demás te ven como una persona honesta leal respetable y hasta más atractiva más allá de ser de fiar ser fiable es sinónimo de ser infalible y las chicas aman esta característica en un hombre ser fiable significa estar siempre dispuesto a ayudar o brindar además debe existir correspondencia entre lo que piensas dices y haces dicen que una acción habla por sí sola por lo que debe ser fiel a tus principios y a tu forma de ser para exigir respeto se debe comenzar por respetarse a uno mismo todo esto es de vital importancia a la hora de intentar seducir a una chica ya que ellas buscan en un hombre apoyo y comprensión amigo estilócrata dinos qué te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos la próxima